Hay gente que te implica, mi orgullo, mi condota Con todo eso, nada importa, todo lo que hago es por ti Y tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Solo con todo eso, nada importa, todo lo que hago es por ti Y tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Y tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y tu amor, yo vuelvo con mis ojos, yo vuelvo con mi persona Y tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y con esta nos despedimos y les decimos gracias, sí como no, para todos los que nos apoyaron, para toda la gente que estuvo aquí, muchas gracias de sus amigos.